Como parte del proyecto de modernización de gobiernos locales que lidera la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, se firmó convenios con alcaldes de 20 municipios del país con el fin de integrarlos a la Plataforma Digital para la Gestión Municipal GRP. Estos se suman a los 30 municipios que se incorporaron en el año 2016. En la AIG estamos apoyando a través de la Agenda Digital Panamá 4.0 la descentralización municipal por vía de estas herramientas del manejo financiero contable y la interacción ciudadana para hacer sus trámites en línea. Por eso también vamos a estar invirtiendo en la interconexión por Internet, llevándola a más áreas rurales. Esto mira a cubrir a más del 80% de la población de aquí al 2019, que es la Red Nacional Internet 2.0, que ya a partir del mes de julio debe tener mayor capacidad y 60% más puntos de cobertura. Más de 300 servidores públicos son capacitados sobre las funcionalidades de la nueva Plataforma de Telefonía Fija Básica Nacional e Internacional para el Estado, versión 2.0 del proyecto Red Nacional Multiservicios. Actualmente se están desarrollando las capacitaciones de telefonía del Estado, en donde se capacitarán aproximadamente 300 funcionarios, todos aquellos administradores de su plataforma. Este contrato fue adjudicado a que vuelan a vuelo en Panamá, en donde los funcionarios podrán tener beneficios como mensajería instantánea, presencia, movilidad, clarificador y software, todos de manera gratuita. Este nuevo contrato tendrá ahorros al Estado aproximadamente de 17 millones de dólares. El proyecto de ley sobre protección de datos de carácter personal fue presentado ante el Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados por el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en cortesía de sala, siendo acompañado por la directora de Antay, Angélica Maitín, y el administrador de la IG, Ingeniero Irving Hallman. Efectivamente, este es un proyecto que busca blindar los datos personales de todos los ciudadanos, que siempre habían estado expuestos a diferentes tipos de usos, a veces no apropiados, y estábamos rezagados. La mayoría de los países de América Latina ya contaban leyes que poseían datos personales. Y el año pasado emprendimos la decisión de elaborar este anteproyecto con el apoyo del ingeniero Irving Hallman, aquí se trajo al relator para la libertad de expresión, aquí se hizo consultas ciudadanas amplísimas, se estudió toda la legislación comparada, se preparó este anteproyecto que fue presentado en el Consejo de Gabinete, y hoy es traído a este hemiciclo para la aprobación de los señores y señoras diputados de este país. Un derecho constitucional que estaba consagrado en los artículos 42 y 43 de la Constitución, sobre los derechos de datos de carácter personal, el acceso a ellos e inclusive la corrección de los mismos. Derecho que estaba consagrado en algunas otras leyes especiales, pero en esta ha sido un desarrollo que cubre vacíos existentes, que son derechos ciudadanos, hay estándares internacionales, y en el caso de la IGE estamos apoyando por la parte tecnológica, diciendo que ya cada vez más con servidores, bases de datos, transferencias, transacciones, que se hacen con datos. Es importante tener una regulación de la materia que permita que Panamá pueda participar, igual que lo hace en otros países, con datos estándares que nos permiten estar en la nueva economía digital.